Más de 250 tesoros de la artesanía indígena precolombina se pueden ver desde hoy en el Museo de Sangay al este de China. El Museo de Oro de Bogotá ha trasladado 220 piezas de orfebrería de oro y cobre y 33 de cerámica, piedra, hueso o concha. Las piezas datan de entre el año 700 a.C. y el año 1500 de nuestra era. Objetos de adorno, pectorales, narigueras, orejeras, diademas y brazaletes principalmente, según explicó el jefe de divulgación del Museo del Oro, Eduardo Londoño. Está organizada en forma temática por figuras humanas, figuras animales, figuras de hombre animal, figuras geométricas. Esta es la primera exposición que el Museo Colombiano envía a China en más de 25 años. Una muestra atractiva para los chinos interesados por las piezas de oro usadas como tesoros familiares en su cultura. Hasta finales de noviembre el público chino podrá dejarse admirar por la muestra Oro, Arte Prehispánico de Colombia. La intención es que el público chino se acerque a la sociedad actual de Colombia. Quizás las dos culturas tienen más similitudes de lo imaginable. Uno de los temas que más llama la atención es el parecido que tienen los rostros de la cerámica, curiosamente, algunos rostros de oro también con los rostros de la gente china del día de hoy. A cambio, el Museo de Shanghái llevará a Bogotá en septiembre de 2010 una muestra de dragones imperiales de China.